¿Qué pasa con Rafael Moreno Valle? 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 ¿Cuando ya se iban o...? No, aquí estaban unos parados todo el tiempo. Son como ocho y uno está en la caseta y se vinieron para acá. Entonces ya pararon un coche y luego después salió uno de por acá y lo atravesó con el coche. Estaban esperando. ¿Qué pasa con Rafael Moreno Valle? 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 Gracias. 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 Gracias.